Solo hay una máxima que es levantarse todos los días con ganas de trabajar y con ganas de hacer crecer tu empresa y empujarla. Estaremos en 13 o 14 países. Antes me gustaba ver un producto nuestro en un escaparate de Barcelona y ahora disfruto mucho más viéndolo en un escaparate de Atenas o de Londres. La idea es que de aquí a cinco años España sea el 25% y exportación el 75%. Yo creo que para estar en este negocio es que es ambicioso. Yo creo que el éxito es el haber trabajado con mucho o poco con nuestro dinero, es decir, no dependen de bancos, y mover ese dinero con sentido común. Partiendo de esa base y teniendo un pequeño respaldo económico, el tema de emprender, como se llama ahora, no es tan difícil. Ha sido incluso más fácil de lo que ellos creaban. Bueno, ganas de hacer algo por ti mismo y crear una marca desde el principio que es la parte más bonita del proyecto. En 2003 iniciamos un proyecto de marca. Nuestra primera marca fue Aprox. Era un proyecto exclusivamente de marca blanca. A partir de ahí, bueno, pues fuimos trabajando en el desarrollo de nuestros propios productos. El tema de e-readers, que son e-books, tablets, Smart TV y ahora el tema de wearables. Iniciamos un proyecto de una marca de gaming. Son gaming para PC. Es una marca que personalmente a mí más me gusta. Lo que has hecho el mes pasado tiene valor, pero empezamos de nuevo. Y esa es la parte mala de ser un empresario. La parte buena es que afortunadamente todo funciona. Yo casi me lo plantaría a cinco años, porque es cuando cumplo 50, aunque se fuera una marca más reconocida. Y a partir de los 50 años ya veremos. La vida es corta y uno no sabe si la fuerza que tendrá dentro de cinco años no es la gana de empujar.